¿Ustedes recuerdan cuando se dio ese proceso de estampida en el cual dirigentes a nivel medio, presidentes de comité de base y figuras populares en el partido de la liberación dominicana comenzaron a irse a la fuerza del pueblo? Así como algunos nombres ya un poco más arriba. Bueno, pues se vislumbraba que el PLD terminaría a nivel de bases militando en la fuerza del pueblo. Algo muy similar a lo que ocurrió con el PRD de Miguel Vargas Maldonado y como digamos que el 95% de la base de ese partido se fue a lo que hoy día es el PRM. Sin embargo, meses después se puede decir en términos categóricos que esa sangría se detuvo. Y aquí tenemos que, yo no sé si decir revelar, pero más bien decir la verdad. Fue una estrategia de Danilo Medina lo que hizo que se detuviese la marcha del PLD hacia la fuerza del pueblo. Leónel Fernández ha venido dando golpes contundentes y certeros a Danilo desde el año 2019 hasta la fecha. Pero caramba, una tenía que dársele a Danilo Medina, quien resucitó dentro de sí, aquel estratega que durante décadas la sociedad dominicana, los empresarios y otros elementos decisivos en el juego de poder solían ver en él. ¿Y qué hizo Danilo Medina? La alianza. La alianza para aquí, la alianza para allá. Señores, fue Danilo Medina quien construyó el relato de la alianza en el cual todos caímos como bobos y aquí no tengo temor en incluirme. Todos los comentaristas de YouTube que hablamos de la alianza, aunque en nuestra defensa tenemos que decir que eso se vio como algo creíble porque miembros destacados de la fuerza del pueblo se creyeron el cuento. Y al creérselo y salir a la luz pública hablando del bendito tema, pues desde luego un servidor y otros colegas vieron como válido lo que en verdad no era más que una estrategia de Danilo Medina porque precisamente hacerle creer a toda la población incluyendo a las bases y dirigentes del PLD que la alianza era inminente. Lo que hacía esto era que de inmediato estos se planteasen ¿para qué me voy? Si como quiera nos vamos a liar con la fuerza del pueblo. Es más arriesgado yo irme cuando se va a dar una alianza que es inminente a yo quedarme en este partido el PLD que tiene una mejor estructura que la fuerza del pueblo. Y el golpe de gracia señores que dio Danilo con esto vino cuando el propio presidente Medina y esto yo puedo decirle públicamente que me desmienta porque yo escuché ese audio. Danilo Medina le dio autorización a todo el mundo en el PLD a que se entendiese con quien sea en la fuerza del pueblo siempre y cuando dicho acuerdo se tramitase a través de la boleta del PLD. Leonel Fernández en contraposición lo que hizo fue oponerse a cualquier entendimiento de de miembros destacados de la fuerza del pueblo con otros partidos si no hay una alianza oficial por parte de la fuerza. Pero eso es un eufemismo con el cual Leonel dejaba claro que no estaba dispuesto a tolerar entendimientos de miembros y líderes o dirigentes de su partido con el PLD. Eso operó a favor de Danilo Medina porque no solo ya era el tema de que supuestamente venía una alianza sino el hecho de que tú te ibas de un partido en donde el máximo líder te daba libertad para tu negociar a un partido en donde su máximo líder te restringía eso. Es un asunto de ganar o perder y Danilo Medina operó en un esquema que le hizo entender a quienes estaban a punto de irse que debido a la alianza y debido a las restricciones de Leonel lo más prudente o quizás lo más sensato o lo vamos a decir la verdad no lo más conveniente. Esa es la palabra que hay que usar. Lo más conveniente era quedarse en el PLD. Fue así señores. Cómo Danilo Medina logró detener esa estampida. Cómo Medina logró detener esa sangría. Y ahora cuando comprendemos eso podemos entonces captar cómo se da ese proceso en el cual Danilo Medina toma posesión total del proyecto presidencial de Abel Martínez. A este segundo podemos concluir que Abel Martínez le debe su proyecto a Danilo Medina porque esa fue la estrategia que impidió que dicho proyecto sobrase mucho antes de tiempo. Claro, yo mantengo mi postura. Cuando digo Abel le hace creer a Danilo que él lo coptó y Danilo le hace creer que él le creyó el cuento. Eso sigue en pie. Esa guerra fría entre ambos sigue en pie. Ahora, la realidad objetiva fuera de la piel de Abel Martínez es que quien logró detener la sangría fue Danilo y no él. Y que ya eso significa, o le deja ver a él, que tiene que caminar de la mano de Danilo Medina. Si quiere que su proyecto tenga vida. Ahora, su próximo reto es, bueno, convencer plenamente a Danilo Medina de que si él llega al poder, hará un 70, ya está un monto mío, un 70% de lo que quiere Danilo y un 30% para él. Naturalmente, esto sí podemos decir. Cuando usted llega a ser presidente, ya está opción suya. Usted agradecerle a quien le permitió llegar al poder. Eso es una decisión suya. Ahora, hay que ver con qué tanto poder queda Danilo después de ese proceso. De manera que si Abel Martínez se distancia de lo que él pretende, le haga pagar las consecuencias, aún siendo Abel Martínez el presidente. Claro, todo esto que he planteado, solo se podrá ver si el candidato del PLD finalmente llega a ser el próximo inquilino del Palacio Nacional. Mientras tanto, queda a este segundo más que claro. Que lo de la alianza no fue más que una trampa de Danilo Medina para detener esa estampida, ese proceso de salida masiva de miembros de la base y líderes de nivel medio del partido de la liberación dominicana. Tenemos que reconocerle esta jugada a Danilo, que durante tantos años nos hemos pasado criticándolo, pero jugó al ajedrez político en esta vuelta al más alto nivel y hay que decir que, al menos en esta ocasión, Leonel Fernández o, bueno caramba, los dirigentes que le rodeaban, al creerse el cuento, cayeron en la trampa. El día Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Otra razón por la cual Carolina Mejía no quiere repetir como alcaldesa del distrito. Señores, Carolina Mejía es una figura presidencial, o al menos eso ella tiene en carpeta. Tenemos que recordar lo que dijo Hipólito Mejía en la entrevista que se dio a Impolíticamente Correcto, en la tranquilidad de una de sus casas. Es evidente que el presidente Mejía y ella tienen eso en agenda sí o sí. Pero ¿qué pasa con una candidata alcalde en el periodo 2024-2028? Dos cosas. La van a hacer perder. Los enemigos de ella a nivel político están en el propio partido revolucionario moderno. Pero si no la hacen perder, si fracasan en eso y ella gana, y repite, tras aceptar lo que tanto le está rogando, lo que tanto le está implorando, lo que tanto le está pidiendo el presidente, ¿Adivinen entonces qué va a pasar con Carolina? Bueno, pues que va a vivir un infierno en el ayuntamiento del Distrito Nacional en los próximos cuatro años. Porque tienen que hacerla quedar mal. Porque tienen que quemarla a como de lugar. Para que quede totalmente descartada como candidata presidencial en el año 2028. Y eso, tanto ella como su padre lo saben. Y lo más interesante, lo más irónico, es que cuando se dé ese choque, ese enfrentamiento, el presidente Luis Abinader no va a hacer absolutamente nada. ¿Adivinen por qué? Porque a él también le va a convenir eso. Él también sacará capital político del resultado de esa ecuación. Sumamente ventajosa. Porque lo que él quiere ahora es que ella repita. Para que le garantice sí o sí, o más bien, a men de garantizarle la alcaldía, esto le sirva a él para su relato triunfalista de cara a las elecciones presidenciales. Pero, en esa misma línea, él sabe a lo que se expone ella. Porque, entonces, usted me va a decir a mí que todo aquel que está aspirando, sabiendo que Carolina en el 28, con una gestión exitosa en la alcaldía, eso le quedará como trampolín para ser la próxima candidata presidencial, se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo eso pasa. No, así no funciona la política en República Dominicana. Tanto ella, como su padre y el propio presidente, saben lo que viene. Por lo tanto, lo más conveniente para ella, también por eso que acabo de decir, es no repetir. Porque la verdad es que, al final del día, si ella repitiese, tratando de comprometer a Luis Abinader, eso de nada le va a servir. En caso de que quienes la quieran hacer quedar mal en su próxima gestión, lo logren. Y, repito, no me queda claro que Luis quiera comprometerse con eso para luego, en el 2028, pasarle la antorcha a ella. No es lo que suele ocurrir en República Dominicana. No es lo que estamos acostumbrados a ver. Aún así, ella sabe a lo que se expone. Y tiene ahí, entonces, una razón más para decir que no. ¿Quiénes quedan? Bueno, ahí queda, entonces, como candidato potencial, Nene Cabrera, de cuya propuesta de la ciudad de los 15 minutos, tenemos que hablar en un próximo capítulo. Porque a mí, en particular, no me gusta, en lo más mínimo, esa propuesta sacada del Foro Económico Mundial, que quiere ahora traernos Nene Cabrera. O sea, que yo no sé, yo tendría que preguntarle a Nene Cabrera si él tiene conciencia de qué rayos está exponiendo o proponiendo en verdad con ese tema de la ciudad de los 15 minutos. Carolina Mejía, con otra fuerte razón, señores, para decirle que no al presidente Luis Abinader. Nadie aguantará cuatro años en la candelar con múltiples candidatos que entienden que pueden ser el próximo presidente del país dentro del PRM, quemándola desde la alcaldía. Nene Cabrera Nene Cabrera valha